La Universidad de Alicante quería dar todo el protagonismo al pueblo gitano en la celebración de su día y por eso lo había trasladado del 8 de abril al día 12, una oportunidad para visibilizar la presencia del pueblo gitano en el campus. Es muy importante porque visibiliza la presencia del pueblo gitano en la universidad. Esto ayuda también a quitar el estigma de pensar que la cultura del pueblo gitano es cultura de la pobreza. Hoy día el pueblo gitano todavía pelea por la igualdad real en la sociedad. Que tenemos gitanos intelectuales, tenemos gitanos salvagiles y tenemos gitanos vendedores y en todos los ámbitos, ¿vale? Nos faltan algunos más. Que seamos ciudadanos de primera clase y nuestras familias que sean tratadas como tal. Desde el Ayuntamiento de Alicante no han querido faltar para reivindicar la importancia que tiene este pueblo en nuestras raíces. Lo injusto que es la marginación de las personas por su condición, por su raza en este caso. Y además es un acto en el que se reivindica la importancia del pueblo gitano en nuestras raíces. Durante el acto hubo lectura de un manifiesto del himno gitano, baile y el estreno del documental referentes El efecto multiplicador.